Hola amiguitos, soy RBRR y hoy vamos a jugar un juego que se llama Rising Storm Que este juego ya lo había comprado, pero no me había gustado del todo De este, ¿por qué? Porque, no sé, el movimiento no me gustaba O las, no sé, como la forma, esto que como para golpear se hace como que un porquito para allá No me gusta tanto, no sé, no sé, no sé qué pedo con este juego, pero no me voy a hacer click Pero mire esta actualización que le metieron del modo de navidad Y esto, no sé, un chingo de gente empezó a hablar del juego Como que lo revolucionaron, pues, el pinche juego, es otro pedo ahora, la neta, está bien chido Y este modo de juego es como que eres los soldaditos de, de estos de juguete Ah, ya hay alguien, de hecho, mira, solo Lo maté yo creo, ah, no, 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 no Ahora sí lo maté, bueno, lo maté a no sé qué tantos metros Pero bueno, me mataron, alguien me mató a su Pero está ahí en chilo, o sea, es como que si fuera la casa de Andy, no sé, algo así Estamos como que en la parte de la sala Yo soy los soldaditos verdes, somos, estamos atacando a los soldaditos de color azul Este, el líder de escuadrón está moviendo por aquí Nosotros atacamos, los verdes atacamos y los azules defienden De este, te puedes, bueno, así no te puedes, ya te puedes atacar Le quité, creo que el push, o no sé Bueno, con la zeta, no sé si te puedes acostar, yo creo que no Pero con la zeta como que apuntas, hey, allá hay gente, wey, allá hay gente No sé, no sé qué pedo Allá hay gente, wey, allá hay gente Y creo que sí, sí te puedes acostar, pero bueno Le, con la zeta cambiamos esas cosas, puedo agarrar las, las granadas de Floss Volum Bueno, pues voy a moverme ya para intentar matar a alguien que se va a matar a una persona Bueno, pues claro, creo que sí me puedo poner aquí, me puedo poner, me puedo poner las de estas aquí Y así, y así, como que se acomoda el solito Pero aquí no vamos a ver a nadie Los voy a dejar abiertos para, por si acaso A ver, la gente, tenemos que atacar como que allá, donde está B, creo Es por este rumbo de acá Mis amigos, yo no sé dónde están, la verdad Bueno, pues aquí viene uno agachado Qué miedo Acá hay disparos, acá alguien disparó Lo tengo en ultra el juego, no sé si se mirará bien o mal Yo digo que se estará viendo bien, lo estoy grabando con el OBS No sé cómo acostarme, no tengo ni idea de cómo Ahí está Ahí está Ahí está ¡Eh, WTF! Me mató el güey De éste, no sé cómo hablar con... De éstos de escuadrón, no sé cómo hablar con... De éstos de escuadrón, no sé cómo hablar con el esclado Voy a apreciar a los que a todos Ok, tenemos que capturar como que C y de E Aquí tenemos que llegar al árbol de planteados Vamos a saltar, vamos a perder 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 Oh, Main Roaders, se p*** A ver, 3C Yankee. Voy a aparecer en el número 1. Porque no está el líder de escuadrones con el único que podemos aparecer. Al parecer. Pero bueno, está muy alta la sensibilidad yo creo. No sé. Hay un helicóptero enemigo creo. No, es amigo. Bueno, allá está la bandera. Creo que ya la miré. Hay una TL wey. Wacha wey. O sea, saca las de estos del juego. Está en mute para que no salga el sonido. Está chilo. Todos los detalles que tiene esta madre están bien curados. No sé cómo agacharme. Ah, te agachas con el alto. Con el alto te acuestas. Con el alto. Ok, con el alto. ¿Qué pasa ahora? Muerto. Ay, güey. Alguien me aventó un pinche granadazo. Hijo de perra. Vincent. Vamos, podemos subirnos a un helicóptero también si queremos. No sé si podemos aventarnos. Pero bueno, acá hay un helicóptero en movimiento. Vamos a ponerse en este. No tiene. De hecho no tiene ni para el número 3. Este disparo. Por favor, no choques, amiguito. No choques. Voy a intentar ayudarte. Solo déjame ver. Déjame ver si veo algo. No mames, porque no veo nada. No veo nada. Ah, ya no. Hey, Gunner. Voy a reparar rápido. Dice que va a reparar, güey. Dice que va a reparar el helicóptero. Va a reparar, ok. Mira, güey, no subió hasta acá para arriba, güey. Hasta acá arriba. Arriba de las escaleras es como que sniper, güey. A ver, me voy a bajar del helicóptero un ratito. Creo que como somos plástico, creo que no nos hace mucho daño el daño por caída. Yo creo que si me caigo de aquí de las escaleras sí me va a... Me va a hacer daño por caída, yo creo. Pero yo creo que... A ver. Ay, güey, me caí, güey. Yo creo que sí me voy a morir. Ah, no, no me ha dado daño, güey. Porque soy de plástico, obviamente. Pero está... Está muy bien pensado, la neta. No... Guacha, güey. Ahí hay un tanque y todo, güey. O sea... A ver. Ahí estoy como que puesto. Hay un tanque enemigo, güey. No sé si sirve o no, güey. Pero desde color azul yo digo que sí debe de servir. Tenemos que ir ahí, amigos. Está apurado, güey. O sea... O sea... O sea, ya, ya hay alguien, güey. Ya lo vieron. No, mis balitas salen de color verde y todo. O sea, está bien chido, güey. Allá arriba había alguien en las... En las bases, amigo mío. Vamos a movernos de aquí. Parados. No, lo único malo es que no me dice si estoy parado o agachado. Pero bueno, te digo que te das cuenta con el movimiento de tu personaje. A ver, ¿dónde hay gente? Ya capturamos allá lo del sillón. Ya lo capturamos, güey. Está curado de decir, güey. Ya capturamos el sillón, güey. No mames. Y pues... No sé, güey. Yo creo que... O sea, como un regalo para tus jugadores que juegan tu juego a esa madre. Hacer como que esta madre, güey. Está bien chilo, güey. O sea, le cambia total... Es como si estuvieras jugando un juego diferente, güey. Totalmente. Le cambias toda la temática al juego, güey. O sea, está... Me gustó un chingo, güey. La neta. Y por eso lo recompré, güey. Y ya no pienso regresarlo. O sea, guacha, güey. Un juguete a escala, güey. Bien chido, güey. No sé, güey. No sé, me gustó, güey. Me gustó un montón, güey. Y está bien hecho el mapa, güey. O sea, es... Una casa, güey. Con cosas de juguetes. Mierdas. Está chido, güey. La neta, no. A mí no me desgustó. A mí no me desgustó. Y pues, si tienen compo, amigos. Los invito a comprarse este juego. O sea, no se van a recortir. Oh, guacha, güey. Me mataron desde el otro lado. Sí, no tengo ni idea, güey. De cómo... ¿Por dónde están, güey? A ver, güey. No tengo ni idea. Pero pues, bueno. Voy a aparecer con el líder de escuadrón. Que está por ahí en medio. Lo único malo de ser verde es que... En muchos lugares te ves mucho más. Si estás en el suelo no te ves tanto. Si eres azul. Bueno, yo... Bueno, sí. Pero... En esa casa les gusta meterse mucho. En esa casa de las Barbies esta, güey. De hecho, ahí hay uno, güey. Creo que es uno. A ver. Se pueden aventar desde arriba, güey. O sea... No, no. Ahí, ahí, ahí hay uno, güey. Pero ese aventar no se lo miran. No, no, no. Creo que lo habrán matado. A ver. Vamos a movernos. Voy a ir a E. Que ahí tenemos que... Tenemos que matar gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Puedes escuchar, güey? Hello, hello, hello. Hello, hello. Ah, mira. Con el... Con el... Para correr. Ay, güey. Con el de que es para correr. Si te quedas quieto haces como un zoom. Para concentrarte o algo así. Yo qué sé. Bueno, ya avanzamos, güey. Tenemos que ir por el árbol de Navidad. Ya, me voy a mover. Porque está... O sea, estoy mirando los detalles del juego. Ni siquiera me sé los controles. O sea, empecé a grabar tal cual. Pero bueno. Así para allá. ¿Para qué? Que dice que está... A 175 minutos, güey. O sea, dice en min ahí, güey. Ya. Tendrá hitbox, güey. El cadáver ya que se muere, güey. A ver. Sí, sí tiene, güey. Vaya. Ya se le cagó, güey. Tiene como un momento así. Igual que en el Escape from Tarkov. Tiene un rato de hitbox. Para que lo hagas mierda si no quieres. Pero bueno. Bajo, ese carrito tiene las luces encendidas. Se le podrán apagar, güey. Ay, güey. ¿De dónde me dispararon? No, no se ha ido. No hay nadie por ahí. No, no hay nadie por ahí. Tiene como que un recoil raro. Así como para los lados. Está weird el recoil. Yo creo que el sonido a lo mejor está muy alto. No sé. Pero lo voy a bajar un poquitito. Ahí, yo creo. Y voy a aparecer con el helicóptero líder del escuadrón. Mejor. Está más cerca. Está más cerca este tío. A ver. Vamos a quitar el bipode. Porque... Sí, bipode. Ahí está. Ahí, güey. Ahí había uno, güey. Ahí, güey. Salió por el otro lado de acá del regalo. A ver. Ahí hay el primer disparo. Sí, los disparos llegan como que un poco después. Porque en este mapa tengo... Bueno, no, güey. Tengo un ping, güey. Quién sabe. Pero ahorita que entré, entré con no sé cuántos de ping. Entré como con 200 de ping. Se habrá mejorado con el... Con la siguiente parte. Mira, alguien corrió por ahí. Mira, bache, güey. Allá hay gente, güey. Güey, no puedo... No puedo... No puedo disparar aquí, güey. No puedo disparar desde aquí, güey. No, güey. Me miraron primero, güey. Vale, caca. Me voy a acostar como lo estaba haciendo ahorita para... Ah, sí, les decía. Si tienen compuples, la neta, se los recomiendo totalmente. Este modo de juego no creo que lo vayan a quitar, la neta. Si acaso le quitan la temática de Navidad, pero... Esta madre les gustó tanto a la gente, güey. Que... No sé, güey. Lo están comparando, güey, con el pinche GTA V, por así decirlo. Con el... Con el... Perdón, con el... Con el Battlefield V, güey. Que esta puta actualización es mejor que el Battlefield V. Yo lo sé, güey. No he jugado Battlefield V... O sea, el juego final, güey. Juegué la beta. Así que, pues, la neta. No sé si esa madre está más divertida. Oh, esta madre está más divertida, güey. Pero esta madre, güey... Para jugarla con compas, güey. Está... No sé, se me hizo... Bien curado. Ahí hay alguien... Ahí, güey, güey, güey. Me mató otro vato, güey. A ese vato que le estaba disparando, sí lo maté, güey. Me mató otro hijo de perra. Su novio ese, güey. Güey, a ver. Quiero... Quiero cambiar, güey, de arma, güey. Entrar al punto de despliegue. Quiero cambiar de arma, güey. Cambiar puesto. Quiero cambiar de arma para que vean otra arma. Que no sea eso. Ingeniero de combate, güey. ¿Qué es eso? Bueno, ya no lo ganaron. Tirador de metrallador, es la que teníamos, güey. Voy a usar esta, güey, un rato. Eh, unir al juego... Ah, líder de mi squadron, acaban de matar, güey. Mierda. El helicóptero está hasta la base, güey. Yankee... Voy a aparecer ahí en... Oh, fuck, it's good to share with me. Sometimes... Oh, fuck, it's good to share with me. Sometimes... But I don't know how to change the... Ah, güey, you give a leg with the click central, you give a leg. With this, you change the of this, with a grenade. I don't know how to do anything, güey. Look, watch, güey. There's a... There's a... Oh, my fuck. What the fuck? But... Yeah, güey. I mean, it's another thing, dude. This shit, güey. I actually... I don't need to record, güey, so many times, güey. I like this, güey. Oh, there's a guy. I already watched it, güey. I haven't seen it yet, güey. I don't know if they saw it, but they gave me it in my hand. I don't know if they saw it there, down there, my character. They gave me it in my hand, güey. I don't help you. I don't help you. Okay. Don't trust me, I'm fine. I'm a shit. I don't help you. Para recoger, no me puedo ayudar Ay, güey, me dio el hijo de perra Líder de escuadrón Líder de escuadrón, ¿dónde está? Ah, güey, está hasta la base, güey, en el helicóptero Mejor aparezco acá No puedo cambiar otra vez, güey, de eso, güey Bueno, ya llegó el helicóptero en putiza, güey Se aparecerá ahí, güey Güey, yo quería aparecer en otro helicóptero Esa es la mierda Oh Let's go Let's go Ah, y estoy hablando con el escuadrón, güey Allá al lado dice, güey, pero ¿cómo hablo con los locales? Con los locales, ¿cómo hablo, güey? Solo puedes hablar con el escuadrón, güey A ver Configuración Güey, what? ¿En serio, güey? No mames ¿Qué pendejo es ese vato para manejar aviones, güey? A ver Aparecer aquí, güey Qué mamada, güey En cuanto despegose, se estrelló el hijo de perra Yo ahorita agarré uno, güey No fue tan difícil, güey, la neta A ver A ver Podremos alcanzar, güey El árbol de navidad, güey No, yo creo que no lo vamos a No lo vamos a capturar, güey No lo vamos a Oye, güey, güey, güey What the fuck Oye, güey, le dió un balazo en el culo, güey Vamos a ponerle Ah, güey, se le quité la bayoneta, güey Quiero ponérsela, güey, para conseguir a alguien más guache Ah, hijo de perra, en el culo, güey Le vamos a meter Ah, hijo de perra Ay, güey, ando con tubo ahorita, güey Nada más que Tengo que recargar Tarda mucho recargando este tipo No, güey, que no acabo de recargar Acabo de recargar, güey, que pedo Ayúdame, güey Ayúdame Que tengo, mucho Ah, 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 ah A сотруд Ayúdame ¡Aaah! ¡Holy shit! ¡No, mami! ¡Vamos a perder, pero el líder es despeñado! ¡Estás en el caso! ¡LG Memme! ¡Ah! El LG Memme me... Me mató, güey. ¿Has perdonado? Ah, ok, lo perdoné, güey. De seguro lo hizo sin intención, güey. ¿Buen? ¿Me me mató? No puedo tirarme. ¡Oh, bien! Está bien, güey. Vamos a perdonar. Es que están como morteros wey o algo así, no sé ¡Ay, wey, wey! Se aventó alguien aquí wey Aquí cayó alguien, aquí cayó alguien ¡Ah, wey, ya lo mató ese auto! Ahí estaba tirado, le pudo ¡Ay, wey, no mames me! ¡A susto el hijo de puta, wey! Ok, ok Líder de Escuadrón, Líder de Escuadrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, wey, está, está aquí A ver, que Líder de Escuadrón Esta otra tiene algo, una avioneta ¡Hay avionetas, wey! Porque nada más es un helicóptero Líder de Escuadrón Acabo de aparecer con un Líder de Escuadrón Ahí quiero aparecer con algo Mira, guacha, wey, ahí arriba están, wey No mames, me dieron Me dieron en el pico, wey O sea, ¿qué mamá es esa? ¡Túberculosis! ¡Túberculosis! Yo creo que se quería llamar ese tipo ¿Helicóptero yankee? ¿Dónde está? No sé cuál es el helicóptero yankee ¿Es ese, el helicóptero yankee? I don't want to die man ¿Qué es esto? Para tirar Enemy sin bound Hay que subir wey Hay que subir wey sin miedo Sin miedo tenemos que ir wey A ver hay que subir hay que subir a la verga ¿Quién está aquí arriba? Eh 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 No wey no mames Ah wey ganamos de todos La capturamos somos la verga wey Bueno pues plebes espero que les haya gustado Si les gustó la neta Tienen para comprarlo wey Creo que están 70 pesos al juego Se los recomiendo un chingo Si quieren ver más de este juego pues déjenmelo ahí en la caja De los comentarios denle like Y suscríbanse hasta la próxima Amiguitos bye